amigos amigos confirmenme si se escucha o no se escucha hoy si se escucha amigos esperamos que se escucha van a disculpar tiene un pequeño inconveniente ahí pero ya lo solucioné estamos aquí en las islas en el detrás de cámaras de rancherito calibre 58 gracias antonio saludos desde kingston nueva york donde están hermanos donde están casi estuve ido está bien para ver que te estoy poniendo hay chance ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es tuyo? ¿Apagaste tu motor? ¿Apagaste tu motor? ¿Apagaste? ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Vean que... Mario López, todavía no está disponible esa música. Es escrito de RG Studio Guatemala. Es... ¿Cómo se dice aquí? ¿Cómo se dice aquí? ¿Inventado? ¿Cómo...? ¿Cómo...? ¿Inventado es como... ¿Tu papá inventó la música? Es tema inédito. Tema inédito. Inédito. Como te digo López, este... Es un tema... Es un tema... Inédito. Más que todo. Saluditos. Saluditos ahí. Acercamos un poquito... Acercamos un poquito... A la cámara. Mira ya. Vamos a hacerlo... Lo obligatorio es gracias a Dios. Tenemos todas. Tú. Sabes bananas... reas... Visualidades... clip de Rancherito. Saludos, saludos hasta aquí, from Texas. Muchos abrazos por esta nueva oportunidad y porque solo en ti encontré la batalla de los pecados. Gracias, amigos. ¿Hasta pasar? A ver. Puedo gozar, solo contigo encontré la felicidad que tanto estré, solo contigo mi señor, la puedo gozar. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad y porque solo en ti encontré la verdadera felicidad. ¿Cuántas veces caminé en la oscuridad? ¿Cuántas veces mi esclavo de la cual se da? Me cansé de buscar la felicidad, más de un día llegaste tú a mi vida. Y dispuesto a te abrir mi corazón, más de un día llegaste tú a mi vida. Y dispuesto a recibir tu gran amor. Solo contigo encontré la felicidad que tanto busqué, solo contigo mi señor, la puedo gozar. Solo contigo encontré la felicidad que tanto busqué, solo contigo mi señor, la puedo gozar. No, 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 no. No, 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 no. Amigos, así quedó una de las primeras tomas que se hizo. Pues ahorita estamos aquí regresando, vean, aquí estamos. Aquí estamos viendo cómo regresamos. Perdón, ¿y cómo? Es fácil cruzar para acá, ¿no? Sí. ¿Pasa usted? Y si tendría que ir a este lado. Yo voy a última. Lento pero seguro. Venga. ¿Tú qué estás aquí, vos? Sí, estoy aquí. Espérate, espérate, te voy a pasar yo. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Sí, está bueno, pero van a disculpar el movimiento ahí. Estuvo complicado. ¿Simón? ¿Es de Papuco? Es del Pop. ¿Cómo te sentís, compa? Ahí todo bien, todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Queremos distribución en el chico de papá, de tu dedito. Pero, mira, aquí sería en medio de estas gradas. Pero no hay luz. Bien, vamos. Gracias. Saludos, gracias, amigos. De carochea alta de la paz. Se llama Las Islas. Bueno, amigos. Vean, vean. Vean. Bueno, yo veo que ahí está Roddy Gamaliel En los comentarios Ahí está Aquí estamos Aquí está todo el equipo, amigos Están preparando Están preparando pues Las luces, parece que hayan grabado aquí en medio Aquí está todo el equipo Saludos, saludos a todos los amigos que me están visualizando Comenten que les pareció la primera toma O el primer pedazo del videoclip de Rancherito Esta vez nadie está copiando a los mexicanos Como ustedes dicen Es un tema inédito Entonces No pueden decir eso en estos momentos Gracias por ver el video Pero Felicio Creo que tú eres feliz Cuando me ha preguntado ¿Eres ingenio? Me pregunté en carro Que no estábamos sobre el pedazo de camino Y me preguntaron ¿A dónde queda eso? Les digo Porque yo me acuerdo Yo pensaba que es el Chamerco Porque Porque Pensaba el Chamerco Ahí grabamos Y donde está Ahí donde está Y ese puentecito Donde está Ahí ahí chame un chapuchón chame un chapuchón chame un chapuchón chame un chapuchón rancherito siempre ha sido pues quiera que no un ejemplo para ti, ¿verdad? ahora que se delita la música de que sea rancherito ¿qué pensaste de eso? pues la verdad es como el tema delito de respeto a todos ustedes no sé qué bueno, a ver si yo enojo a ustedes por no faltarnos en respeto con ustedes pero lo decía grande público nunca me deje solo en los días hay burlas, hay críticas pero siempre estamos en el título en el domingo de todo en los días hay muchas cosas que la gente piensa uno más de una persona que dedica de la música yo sé de rancherito cada quien con su religión más que todo cada quien es el imperio es este como te digo es católico pero lo que sea solo un día es ahí por eso no le voy a decir que ah, ¿por qué? ¿por qué indica de eso? no, no haces eso cada quien lo que da nació de su corazón nació de su corazón más que todo por eso hay mucha gente que yo estoy viendo por el área un pastor no es un pastor no es decir que ya es pastor de todo no porque hay nosotros como te digo muchos recordamos que hay mucha gente que nos está propagando es nuevo le estamos la persona que está haciendo le estamos le estamos en verdad hay que corregir está bueno porque hay que corregir es como un ejemplo lo que está haciendo más que todo tal vez hiciera que le hiciera que le hiciera todos los errores o todo pero como les decía hay que felicitarla embarla pero les decía es haga lo que quieras hace todo nada en el día hay que no sé qué hay muchas personas que hay hay muchas personas y como te digo bien hay muchos personas que no se quita bien no no eso no es bueno es un camino correcto yo sé que que no es un camino correcto yo sé que que no es bueno lo que se dice pero está aquí como se dijo Benito está aquí no es verdad porque se unen de verdad que no es de aquí no 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 lo primero lo único que tiene que dar primero son Dios pedir a Dios y después entrar lo que quieras porque si no porque todo lo que te estás haciendo aquí aquí se queda porque no no lo vas a llevar los lluvos el dinero los carros tener bien lujo tener buena casa todos los materiales en todo lo que vivimos en todo como te digo hay que algún día vas a cantar un poquito no tendrías idea todavía no tengo idea todavía pero me gustaría me gustaría no nos repudiste diciendo así que bendiciones a todos los que van a hacer los animos y vamos adelante Estas fueron las palabras Estas fueron las palabras De Farroko Pop Ya sabes que tema va a ser Es una de, bueno más que todo es un ídolo de mío De la compañía de San Marcos A si fue un hombre normal Ya está listo ¿Qué va a grabar? Un poquito de trabajo Porque ya sabes, hay trabajo Porque no es que sí, grabando videos Grabando contenido, nada Si tenemos trabajo hay que ir trabajando Farroko, está diciendo que tú serías muy bueno predicando Yo creo que sí Farroko La labia se queda bien, se queda bien la oratoria Anteriormente, sí me gusta Como les decía, hay mucho Porque yo no soy evangélico Yo soy este Yo pienso si yo ahí lo que haga Yo soy educado de religión estatólica Pero no me gusta Hay mucha, varia gente que lo está diciendo Yo sé Porque yo antes, cuando yo estoy, cuando no he llegado aquí Ni de todo ni nada Antes cuando se va mi mamá en la iglesia Levo mi Biblia Agarro mi Biblia Tengo una muchibita Le voy a la iglesia Porque creo que es bueno aquí Tener a Dios Y después salirse de la oratoria Porque Porque somos seres humanos Tal vez lo equivocamos Hagamos lo que quiera Pero Pero Como te digo Biblia Y Biblia Y lo que estamos haciendo De quién es Es de diablo 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 Que nosotros estamos dando A veces Diablo De quién estamos pegando Esto Es un fuerte Es un fuerte Es un fuerte Es percibido Es percibido Y como te dice Tampoco Tampoco tenemos Que te digo Biblia Es decir Ah porque todo lo tengo Tengo que llevar todo Cuando no tenemos A todos Hay que hacer una vida Hay que hacer con nosotros Porque si Dios Haga su partida Con nosotros Dios te haga su partida En los pies Porque Porque No podemos Votar Porque Tampoco Podemos decir Que Entonces Hay que pensar Todavía Que Vamos a decir Hay que Que no nos No nos Sabemos Hay varias veces Que La gente Que yo estoy viendo En el territorio Ahorita Porque Ah Tampoco Apoyamos Acá Criticamos Acá Porque La gente Que siempre Se critica Con sus Críticas Con sus Curras Con sus Curistas Como te digo Todos ellos Se caen Todos ellos Se caen Porque Cuando Cada uno Comentario Que yo le vi Mientras más Te critica Más Te burla Más Más Te ganas No No Más Cực De Cực Tampoco Más 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 Amigos Ya vamos a seguir con el videoclip De Rancherito Calibre 58 Y estén pendientes ahí Cuántas veces andé en la oscuridad Cuántas veces mi esclavo y la cual será Me cansé de buscar la felicidad Más que un día llegaste tú a mi vida Y dispuesto yo te abrí mi corazón Más que un día llegaste tú a mi vida Y dispuesto recibí tu gran amor Solo contigo encontré La felicidad que la busqué Solo contigo mi Señor me puedo gozar Solo contigo encontré La felicidad que la busqué Solo contigo mi Señor me puedo gozar La felicidad que la busqué La felicidad que la busqué ¿Cuántas veces caminé en la oscuridad? ¿Cuántas veces mezclamo una falsedad? Me cansé de buscar la felicidad, más un día llegaste tú a mi vida, y dispuesto yo te abrí mi corazón. Más un día llegaste tú a mi vida, y dispuesto recibí tu gran amor. Solo contigo encontré la felicidad que tanto busqué, solo contigo mi Señor me puedo gozar. Solo contigo encontré la felicidad que tanto busqué, solo contigo mi Señor me puedo gozar. Señora, muchas gracias por esta nueva oportunidad, y porque solo en ti encontré la verdadera felicidad. ¿Cuántas veces caminé en la oscuridad? ¿Cuántas veces mezclamo una falsedad? Me cansé de buscar la felicidad, más un día llegaste tú a mi vida, y dispuesto yo te abrí mi corazón. Más un día llegaste tú a mi vida, y dispuesto recibí tu gran amor. Solo contigo mi amor. Solo contigo encontré la felicidad que tanto busqué, solo contigo mi Señor me puedo gozar. Solo contigo mi amor. Solo contigo mi Señor me puedo gozar. Solo contigo mi amor. Solo contigo mi amor. Solo contigo mi amor. No, 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 no. Cuando llega Aranchirito mira esto. Cuando llega Aranchirito, es como si te da la luz, cuando enciende la luz. Cuando llega Aranchirito se rodilla, como si fuera que se venga. ...más que todo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ...más que todo. Es como una puerta. Cuando encender la luz, viene el archidito. Cuando se mire, se cerró la luz y se rodilla. Es como empieza a orar más que todo. Gracias, que no sé qué, es como ya se va a chivar esa toma. ¿Te digas? Te digo, ¿por qué? ¿Te digas, por poquito ahí? Te digo, piensa que yo estoy cansando. Cuando llegue, es como ya se va a chivar esa toma. No, no, no. No, no, no. La vamos a ver. Ah, la vamos a ver. ¿Viste? ¿Está la transmisión? ¿Está la transmisión? No. ¿Viste? ¿Ah, sí? No, pues no, pues. ¿Viste? Sí. ¡Ay, mis ojos! ¡Ay, mis ojos! Así vos, más jamás! ¡Ah! ¿Está la transmisión? ¡Eh! ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¡Estamos listos! ¡Ahhh! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!